¡Suscríbete! 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 Nada más lindo que ver el sol de los amantes junto al fogón Un espumante para el encuentro y los secretos del corazón Si en una copa me quieres temer, dile a tu boca que olvide nacer Este viñito te hace tomar y manchadito te olvidarás Si en una copa me quieres temer, dile a tu boca que olvide nacer Este viñito te hace tomar y manchadito te olvidarás ¡Ay, ay, ay, ay! Viñito sagrado, enamorado sigo ¡Ay, ay, ay, ay! Viñito sagrado, alucinado rindo sabido Si en una copa me quieres temer, dile a tu boca que olvide nacer Este viñito te hace tomar y manchadito te olvidarás Si en una copa me quieres temer, dile a tu boca que olvide nacer Este viñito te hace tomar y manchadito te olvidarás ¡Ahhh! ¡Muy la verdad! ¡Muy la verdad! ¡Muy la verdad! ¡Muy la verdad! Sí señor, Belén Herrera se llama esta cantora que por primera vez ha llegado a este escenario Atahualpa Yupanqui desde Tucumán, desde el Jardín de la República.